¿Cómo están mi gente? ¿Qué es estar con ustedes nuevamente? Bienvenidos a un video más acá en la Volvazor Army de Pokémon Unite, Meta Tier List Los mejores Pokémon para poder jugar esta nueva temporada, rankear con ellos, subir Y que puedas también decidir por cuál Pokémon invertirse Hay alguno de estos que te llamen la atención comprar Pues creo que este video te puede ayudar bastante Hoy día lo vamos a hacer de un modo distinto a como lo hemos venido haciendo a lo largo de que hacemos contenido de Unite Y como siempre hay que dejar un par de cositas en claro, ¿vale? Lo principal es que este meta es basado más o menos en lo que yo puedo percibir de las rankees, del competitivo, etc. Pero va a estar mucho, mucho, en un 90% orientado al juego en solo queue, ¿vale? Ahorita no ha habido casi nada de torneos como para hacer un meta competitivo Pero es un meta para eso, si juegas en solo queue, en dúo, en trío, quieres rankear, quieres tener una buena opción de Pokémon Es basado en eso, ¿vale? En poder subir en rankees, poder escalar en maestro, etc. Otra cosita más para dejar en cuenta es que porque un Pokémon esté más abajo que otro Como siempre se los digo, no quiere decir que sea una basura Si por ejemplo Cinderace está arriba de Greninja, no quiere decir que Greninja no sirva Simplemente hay Pokémon que son mejores por temas estadísticos, por temas de cómo se mueve el meta alrededor de él, etc. ¿Ok? Para que lo sepas Y también con cualquier Pokémon del juego, no hay uno que esté completamente muerto Con cualquiera puedes subir en maestro Para que lo sepas, si tu Pokémon favorito está muy abajo pero escalas en él y subes con él en rankees Para que te ahorres el comentario de ¿Por qué me pones tan abajo si yo siempre subo a maestro? Está bien, cualquier Pokémon puede llegar a maestro, más si eres bueno jugando y dominándolo, por supuesto, ¿vale? Nada más que decir, creo que arrancamos, lo vamos a hacer de esta forma, vamos a arrancar de abajo para arriba, ¿vale? De los Pokémon que por ahora no te recomiendo que inviertas en ello En los, digamos, peorcitos entre comillas Porque la verdad han estado muy abajo Por ahora no, tenemos a Sableye y a Greninja Lamentablemente estos dos Pokémon ya llevan muertos hace un tiempito No han tenido mejoras, no aportan nada a Sableye En su momento era de lo mejorcito Lamentablemente fue nerfeado, creo, si no mal recuerdo, un par de veces Y le ha costado al poder Entonces no puede destacar, en las partidas no aporta lo suficiente Hay gente que he visto llegar a maestro con Sableye Nuevamente, por supuesto que puedes Pero, digamos, en un abanico generalizado No está aportando mucho, al igual que Grident Es un tanque que, pues, simplemente lo ignoras, ¿no? Te toca un Grident en el equipo enemigo y simplemente lo ignoras Y no hace nada Entonces, estos dos por ahora te recomiendo que no inviertas en ellos Si lo que quieres, si te estás con el dinero ajustado Y quieres comprarte un Pokémon para subir Estos no son muy buenas opciones ahorita Vamos al siguiente escaño, al siguiente lugar que es Normalitos, ¿vale? ¿Qué quiere decir normalitos? Pues que están bien Son Pokémon que no están destacando Hay muchos mejores que ellos Y no son malos ¿Ok? Están normales, ¿vale? Nuevamente, no destacan No sobresalen Pero, si lo juegas bien Si lo dominas, puedes tener una gran partida Y, por supuesto, subir con ellos, ¿no? Arrancando por Sarina Que, lamentablemente, después de su buffo Que tuvo hace un par de parches No destacó Parecía que sí Pero, nuevamente, Tencent sigue creyendo Y lo vengo diciendo desde el primer parche del juego Hace dos años Sigue creyendo Que subiendo, bajando estadísticas Es como arreglas o mejoras un Pokémon Eh, no Pero, bueno Ahí está la pobre Sarina Me da una pena poner también ahí a Gardewa Uno de mis Pokémon favoritos en el juego Siento que no le está yendo muy bien Yo a veces la uso y tengo unas partidasas con ella Reviento Pero, a comparación de otros atacantes especiales No, no destaca lo suficiente Wigglytuff estuvo mucho tiempo arriba Ahora, ahorita la pongo abajo Porque siento que Wigglytuff Eh, no puede encontrar una Un lugar en el mundo Como que es un auxiliar Que a veces no parece auxiliar Más parece un tanque No aporta lo suficiente Que aportan otros auxiliares Y a veces hay también situaciones En las que un Pokémon se ve afectado En el tier list Por el meta de su alrededor El Pokémon puede seguir siendo bueno Pueden nunca haberlo tocado Ni mejorarlo Ni empeorarlo Sigue siendo exactamente igual Pero el meta hace que el Pokémon baje o suba ¿Vale? Claro, ejemplo fue Lucario en su época Entonces, lo pongo ahí En el caso de Dragapult Y Duraludón Que son atacantes de rango a daño Hay bastantes mejores opciones No están mal He visto Dragapult que revientan He visto Duraludones que revientan Pero creo que están ahí Un poquito Pues como normales ¿Vale? Es un Pokémon normalitos ¿Vale? También tenemos Por ejemplo Talonframe En buenas manos destruye Crustle Es un gran tanque En buenas manos Snorlax Lo han mejorado Un movimiento Que creo que no lo tenían que mejorar Lo cual no lo está haciendo Destacar lo suficiente Igual también recuerden Que ahorita estamos En una especie de transición Recién ha salido el parche Recién ha salido la nueva temporada Entonces hay Pokémon Que todavía están en una situación De vamos a ver Qué tanto mejoramos O qué tanto empeoramos ¿Ok? Hay que darles un poquito de chance Conforme pasen los días De los demás ¿Qué te puedo decir? Chandelure Ha bajado muchísimo No está mal Es un gran Pokémon Si lo dominas Pero Hay muchas mejores opciones Y al final Recuerden que De eso se tratan estos videos de tier list De cuáles son las mejores opciones Al fin y al cabo ¿No? Ok Que lo ponga ahí abajo Nuevamente no quiere decir que no funcione Está bien Puedes sacar muy buenas kills Puedes carrear partidas con él Puedes reventar Pero hay mejores opciones Y en un tier list Pues así es como funciona Mr. Mime Está bajito Hay mejores opciones como Auxiliar El tema de De Machamp Me va a quedar un poco pendiente Me ha tocado Ver Machamp Muy buenos Que cambian el rumbo de la partida Como me han tocado ver Machamp muy malos Obviamente esto pasa con cualquier Pokémon En buenas manos Vas a destacar Pero también Machamp Me queda ahí como que flotando En el limbo Quiero darle una Semanita y media más A Machamp A ver Cómo destaca Cómo crece Si sale por ahí Algún Bill nuevo para él ¿Vale? Se los dejo pendientes El Machamp Por ahora lo he puesto en normalito Yendo al tercer escaño Del meta Vamos a Aceptables En aceptables Tenemos ya Un poquito más que normal Normal Como les decía Eran pues Es un Pokémon Que es tan normal Los aceptables Es que son muy buenas opciones Y a partir de este escaño Cualquiera de los que escojas Vas a poder subir bastante En las Rankeds ¿Vale? Vas a poder avanzar Vas a tener este bono De tener un Pokémon Que realmente destaque Por sobre muchos Hay algunos Que me han quedado Medio pendientes ¿Ok? Y esto lo digo de una vez Aunque Tal vez debería modificarlo Para que no quede Digamos en la imagen final Como es por ejemplo Eggislash y Dodrio Eggislash Eh... ¿Qué te puedo decir? Siento que No está destacando Pero es un Pokémon Aceptable Porque nuevamente En buenas manos Destaca mucho A diferencia de Sarina Si bien obviamente Si eres Dios con Sarina Vas a reventar Pero siento que Si eres bueno con Sarina Y eres bueno con Eggislash Vas a poder lograr Más cosas con Eggislash En partida No sé si se entiende Este punto Entonces por eso Lo he puesto como aceptable Dodrio también A pesar de que está En un meta medio complicado Aunque ahora Con la bajada de Mewtwo Y como que puede ser Que suba un poco más Pero igual se encuentra En un meta complicado El Dodrio Porque hay demasiado Stun Hay demasiado control Y no lo dejan desarrollarse Pero nuevamente Un Dodrio bien dominado Uff Hace locuras Otros Pokémon Bastante aceptables Es... Azumar Está chévere Muy bien He visto grandes A su Barril Gengar Pues siempre va a estar Como un Pokémon aceptable Ha tenido épocas Muy buenísimas Épocas malísimas Yo creo que ahorita Está muy bien balanceado Lucario está subiéndose Bien más Lucario Silvion No está mal Hay mejores opciones Delphox A mí me encanta Creo que aporta muchísimo El nuevo objeto Cortacuración Le ha aportado bastante Con su Unite Blastoise Lo estoy poniendo en aceptable Porque claramente Hay mejores tanques Que Blastoise Que están mucho más arriba Blastoise sigue siendo Una gran opción Que controla muy bien Pero siento que es un Pokémon Muy lento En estos momentos Para jugar O sea para subir De nivel en la partida Entonces Hay otros tanques Que te dan Mejores resultados De una forma más sencilla También he puesto en lo que son Daños de rango Al Cinderace Y al Greninja acá Son Pokémon Bastante aceptables Que si dominas Te va a ir bien Que hace tiempo No han recibido Ningún cambio No se han movido Mucho en el meta Y creo que son Grandes opciones Si quieres jugar A rango con daño También tenemos Cositas como Garchomp Que ha estado subiendo Bastante He visto buenos Garchomp Habrá que ver Qué pasa con él A lo largo de estos días Dragonite está subiendo En el tema de aceptables Hay muchos Pokémon Que van a estar entre O subo O bajo Que están ahí Como que se ve Ok Como te digo Dragonite Ese es un claro ejemplo Parece que se va a ir Un poquito más arriba Está dando Que hablar bastante Dragonite A mi parecer Creo que está bien Glaceon sigue siendo Para mí uno de los Pokémon Más fuertes del juego Porque estén aceptables Y no mucho más arriba Porque hay una gran opción Mejor que ella Que hace como que lo mismo Pero mucho mejor Ahorita vamos a ir a él Y bueno Scyther Se está quedando Un poquito detrás Nuevamente estamos en un meta Donde hay tantos Stun Que hay Pokémon Que necesitan libertad Para poder desarrollarse Scyther es uno de ellos Scyther necesita Tener un campo libre Para poder hacer lo que quiera Y tanto Stun No lo deja desarrollarse Ninthels está muy bien Ninthels creo que puede llegar A seguir subiendo Y esta sería la parte De Pokémon aceptables ¿Vale? Pues eso Creo que la palabra Lo dice aceptables Vamos al penúltimo escaño Antes de llegar A lo máximo Que es buenísimo ¿Vale? Acá están los Pokémon Que justamente eso Están espectacular Ahora mismo Para rankear Con cualquiera de estos Vas a poder subir en rango Vas a tener una partida Entre comillas Bastante bien Vas a poder dominar Están muy altos Están buenísimos La palabra lo dice No hay un orden en particular Acá Esto es algo que me olvidé Decir al principio ¿Ok? Por ejemplo Si yo pongo Por ejemplo Cinderace Por arriba de De Greninja En aceptables No quiere decir Que Cinderace Necesariamente sea mejor Que Greninja Simplemente vean Todo el Cuadro de aceptables En este caso Como uno solo ¿Ok? Entonces por ejemplo En la parte de buenísimos Que yo haya puesto A Mimikyu Por arriba Entre comillas De Scyzor En la lista No quiere decir Que sea mejor Simplemente todos estos Entran en el Tablón de buenísimos ¿Vale? Es un puntito Para tener en claro Acá quiero arrancar Por lo principal Mew Ojito con Mew Mew fue bufeado En estadísticas Que yo siento Que no necesitaba ¿Qué pasa con Mew? Mew es un Pokémon Que requiere Muchísimo skill Requiere bastante práctica Para poder optimizarlo Y usarlo En su mejor forma Si realmente sabes Jugar a Mew Es el mejor Pokémon Del juego ¿Por qué lo pongo En buenísimo Y no en lo más top? Porque no es un Pokémon De fácil uso Y estamos hablando acá De solo queue No estamos hablando De competitivo En competitivo Eso estaría Primer puesto ¿Ok? En solo queue Pues es gente Que quiere llegar a maestro Es gente que tal vez No va a dominar a Mew Pero quiero que sepas Que en el caso de Mew Si eres espectacularmente Usándolo Va a estar arriba Pero lo he puesto primero Como que quiere subir Tengo que ser justo También con el Público objetivo De esta tier list Que es gente Que nuevamente Pues está buscando La idea de algún Pokémon Para poder rankear Kistar Que tanque Que tanque me conviene Pues los tienes ahí En orden Con que daño Me conviene Pues los tienes ahí En orden Entonces va por ahí La onda En el tema de tanques Quiero destacar Umbreon No es el mejor tanque Pero es casi 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 el mejor Es una locura Gudra está bastante bien Lapras está un poquito Bajito Pero está bien Al igual que Treverant Y vamos Wain también por ahí Están bastante destacables En el caso de Zacian Que está tercero En la este Es un Pokémon Que también está muy fuerte Ahorita Creo que se puede ir A lo mejor Quiero ver qué pasa Con Zacian En la siguiente semana Pero yo creo que Zacian podría escalar A lo mejor De lo mejor Cerahora ha subido Muchísimo He visto un montón De Cerahoras Que están asquerosamente Reventando Cleffa En este meta Está bastante bien Es uno de los mejores Auxiliares Por la forma en la que Puede curar en área Hay muchos Alronders en meta Es un Pokémon Que tiene forma De controlar los Dash Así que Cleffa Aporta muchísimo Absol ha subido Asquerosamente Basswell Es un Pokémon Que está controlando Muchísimo Luego ya tenemos Algunas cositas Por ahí Sueltas De las cuales Quiero hablar Que están Importantes en el meta Lithium En buenas manos Está genial Confi sigue siendo Uno de los mejores Supports Ahora que Y ahora más Que ha subido Hay un Equilibrado Que ha subido mucho Que ahorita vamos a hablar De él El negocio Sigue siendo un gran Support Blizzle fue nerfeada Pero sigue Sigue estando Bastante bien Al igual que Hoopa Hoopa es un poco Más complicado Encajarlo en un meta De solo queue Porque es un Pokémon Que requiere conocimiento Y comunicación Por parte del equipo Pero igual la dejamos ahí Mewtwo y ha bajado Un cacho Pero no lo suficiente Como para ir hasta abajo Mewtwo y Mewtwo y Perdón Sigue siendo de los buenísimos Así que lo vamos a dejar ahí Mimikyu Siento que Mimikyu va a subir Vamos a ver qué pasa con él Ok Vamos también a darle unos días Pero Mimikyu es una locura A mí me encanta Me parece que está muy bueno Pero vamos a ver qué sucede También tenemos un Blaziken Por ahí Que ha subido bastante Con su parche Es Oroar Que es un asesino loquísimo Urshifu De los mejores Equilibrados Del juego Una locura Por ejemplo acá Urshifu Me parece muchísimo mejor Que Baswell Así que el orden En el que se encuentran Pues no tiene nada que ver No es que Baswell Sea mejor Urshifu Simplemente es todo El paquete completo Ok ¿Quién más? Binazor En rayo Y en modo híbrido Destaca El buen Deciduai También destaca muchísimo Es una gran opción Y con el nuevo Buff que ha tenido En las hojas Pues también está bien Espeón un gran atacante A distancia especial Pikachu También Pikachu Es loquísimo Y es de lo mejorcito Y creo que no me falta Nada específico En este En este tier Creo que Que queda Que queda bastante bien Ahí los Pokémon Que están muy buenos Para poder rankear Y ahora vamos A los mejores Pokémon Del juego A los tres mejores Estos Pokémon Obviamente Están bastante rotos No sé si como Para un nerfeo Hay uno que sí Nerfearía yo Pero nuevamente Así funciona La meta En los juegos competitivos Siempre va a haber Un Pokémon que destaque Siempre va a haber Un Pokémon Muy fuerte Que por una temporada Va a estar dominando Y luego van a ir moviendo Esto es imposible Que no se balancee Que se balancee Perdón Es imposible Que todos los Pokémon Funcionen medianamente bien Siempre va a haber Uno que va a destacar Así que Es normal Que haya un Pokémon Allá arriba Y en este caso Es Inteleon Mewtwo X Y para mí Y para mí El mejor tanque Slowbro ¿Vale? Vamos a empezar Por Inteleon Que es el que les digo Que ha dejado Muy atrás a Glacium Glacium estaba muy fuerte Por el coso de hielo Que era imparable Pegaba mucho Da igual cuanto te movías Inteleon lo hace Bastante mejor Con Hidroariete Ojo que este es Inteleon con Hidroariete Ahorita mismo Inteleon con Hidroariete Es el mejor Atacante A rango del juego Lo que pega Hidroariete Es una locura Puedes matar Casi que a cualquier Pokémon Solo apretando un botón Y bueno Vienen teniendo tu pasiva cargada Pero si quieres un atacante A distancia Si es lo que te gusta Inteleon es definitivamente El que está dominando Por sobre cualquiera Es una locura Inteleon mucho mejor que Mew A ver Mew nuevamente En buenas manos Haces lo que quieras Pero Inteleon solo tienes Que apretar un botón Entonces Ahí es donde Tenemos que tomar Este tipo de decisiones De poner uno arriba de otro Tal vez Mew es mejor que Inteleon Porque tiene muchas más opciones Muchas más cosas para hacer Pero con Inteleon Solo tienes que apretar un botón Y obtienes casi lo que Lo que hace Mew En el tema de daño Entonces Inteleon es Básicamente lo mejor Mewtwo X ha subido bastante ¿Vale? Es el equilibrado más fuerte ahorita Ha subido muchísimo No está tan roto Como estaba Mewtwo Y Está fuerte Está roto Pero no tan roto Y más Si combinas este Mewtwo Y Con un Confi O con algún otro auxiliar Que esté cerca a él Si quieres un equilibrado Que reviente Mewtwo Y es X perdón Es de las mejores opciones Y el tanque Slowbro Es el mejor tanque Y lo viene siendo Hace demasiados meses Slowbro no baja Ahí se va a quedar Creo No creo que necesite un nerf Slowbro Creo que tiene que existir Este tipo de situaciones En las cuales hay un tanque Que esté arriba Un tanque Que sea de lo mejor Porque al final Es un rol muy importante En el juego Que no podemos dejar de lado No podemos estar nerfeando tanques Es una Es malo para el ecosistema Del juego Entonces Slowbro Está bastante arriba Si quieres un tanque Con el cual puedas Básicamente Casi que es Casi que ser inmortal Y controlar mucho Con ese Surf Triple Cuando lo mejoras Y Slowbro Es espectacular Finalmente así es como queda Mi tier list Gentita Díganme que opinan Díganme si les gusta Me encantaría leer los comentarios Si piensan que algún cambio Debería haber Tal vez ustedes opinan Que uno debería estar Mucho más arriba Estoy muy encantado De leerlos Finalmente Este tier list Es pues Lo que yo veo en el juego Mi experiencia Y quiero compartírselas Y analizarlo un poco así Por arriba Para que puedan Pues nuevamente La idea de este video Es que tomen su decisión Voy a rankear esta nueva temporada Quiero comprarme un Pokémon Tengo monedas ahorradas No sé qué Tengo ganas de jugar un equilibrado Pues ahí tienes los mejores equilibrados Quieres jugar un tanque Ahí tienes los mejores Y tal vez te sepas Que por ejemplo Tenías muchas ganas De comprarte una Sarina Saber que tal vez Ahorita está Mejor no es invertir en ella Y bueno Ni qué decir del pobre Sableye Y del pobre Griden Dime qué opinas Qué te parece Está este Meta Tier List A mí la verdad Creo que me agrada bastante Es lo que opino Y eso sería todo Nos vemos en otro video Vale Déjame en los comentarios También de qué Pokémon Te gustaría la siguiente guía No te olvides que Todos los días Hacemos transmisiones en vivo Por la plataforma morada Ahorita seguro va a aparecer Por acá abajo En un rato Pero me encuentran Como Kishtar Y por supuesto Jugamos juntos En las transmisiones Compartimos Mejoramos juntos Contesto muchas preguntas Pásate por Twitch Yo sé que a muchos No les gusta O me dicen Mejor dicho Kishtar no tengo Twitch No tienes que tenerlo Es una página web Solamente entras Y pones Kishtar en el buscador Y me encuentras Transmitiendo todos los días Unite Pasándola bien Compartiendo Creo que te vas a divertir Date una vuelta Y pasémosla genial Nos vemos en otro video Muchísimas gracias Por ver este video Chau chau Vamos a ver Chau 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 X Chau 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 Gracias por ver el video.